Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Alumno en la Escuela Secundaria Técnica Nº 64 en Plan de Ayala, ingresó a esta institución un arma de fuego, aspecto que generó el desalojo de toda la comunidad estudiantil, de la plantilla de maestros y personal administrativo. De manera extraoficial, circuló que padres y madres de familia denunciaron que al ingreso de clases, un joven al parecer, un alumno de tercer año, mostraba un arma de fuego a sus demás compañeros. Piden la intervención de las autoridades. Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dio a conocer que 14 servidores públicos han sido sancionados por violencia política en razón de género. La Universidad Autónoma de Chiapas ha cesado a 81 docentes y trabajadores administrativos por denuncias de acoso y hostigamiento sexual entre 2020 y 2022. Enrique Paniagua Álvarez, del Departamento Jurídico de la Máxima Casa de Estudios, detalló que se ha saneado de estas conductas a la universidad. Sin embargo, se atienden más casos bajo el protocolo de atención en casos de violencia en el interior de la UNACH. A través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, implementará una serie de medidas preventivas para salvaguardar la vida de los dos chiapanecos durante la Semana Santa. En estas acciones, se verificarán los protocolos de seguridad sanitaria en balnearios, palapas y restaurantes de la entidad, principalmente en la zona de playa, en los municipios de Arriaga, Acapeta, Huatonalá, Tapachula y Pijijiapan. El Gobierno de México registró alrededor de 70.000 menores de edad de inmigración irregular en 2022, principalmente de Centroamérica, de los que casi una quinta parte viajaban no acompañados. Según un reporte de febrero de la Secretaría de Gobernación, en la región Costa Soconusco, existen unos 3.500 niños migrantes que acuden a escuelas públicas. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.